Hola familia, muy buenas noches tengan todos ustedes, tenemos una gran novedad, no se pierdan Hoy a las 19 horas México, tendremos un nuevo live de todo lo que se captó en el live de ayer Nuestra hermanita Urbex Conoemí nos mandó capturas que de verdad no se lo pueden perder Si quieren conocer a quien? A Urbex Conoemí En serio, unas capturas impresionantes y ahí está, ahí está una entidad de la cual nosotras hemos hablado y que está en nuestra casa No se lo pueden perder, así que los esperamos, a que horas Tere? Hoy a las 19 horas México, por fin se captó a la menor de edad, quieren conocerla? Rostro, pelo, hasta se me chinó la piel, tengo la piel chinita Fue una gran captura y también son varias capturas que nos envió Urbex Conoemí, nuestra hermanita Y así es de que porfa, vamos a apoyarla, por favor suscríbanse, de verdad no se lo pueden perder Tenemos una cita hoy a las 19 horas México por Youtube Los amamos familia Gracias, se despide de ustedes sus amigas y familia Urbex Con Pili y Tere Nos vemos Los amamos Hoy, no se lo pueden perder No se lo pueden perder Si quieren conocer a la menor de edad, la que siempre se asoma, captada, bien Así es de que pasen la voz, por favor ayúdenos a distribuir Porfis y mil gracias por todo el apoyo En todas sus redes sociales, por favor ayúdenos a distribuir Ayer estuvo impactante nuestro live Y hoy va a ser súper más Escalofriante Impactante y como dice Tere, escalofriante No se lo pueden perder, inviten por favor a todos sus amigos Pasen la voz, pasen la voz Ustedes saben que nosotros, todo lo que decimos, lo mostramos con evidencia Así es de que familia, no se lo pueden perder Aquí nos vemos por Youtube a las 19 horas México Bye 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 Bye